Continuamos una vez más, aquí vamos a comprar unas frutas que más adelante les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer Entonces, aquí hay diferentes frutas de las que podemos escoger hay guineos, manzanas, nances, papaya, guineos, sandía, piña de la de 4 por el dólar, de esa, y estos son dólares de nances Este mercado aquí sí es grande, este mercado aquí sí es grande ¿Cuál es ese? Que es blanco, dice Guineo Una de gelatinas ¿Cómo son los mangos? A dos por el dólar Ah, pues, un dólar de mango Bueno, ahí eran los mangos ¿Qué otra cosita? ¿Uva? Ah, una fresa ¿Qué cuesta la platilla fresa? Cuatro ¿Y la uva de uva? Cuatro La fresa Ah, pues, la fresa ¿Cuántas cositas? A dos cincuenta y a tres Ah, pues, una papaya también Y a tres No, de dos cincuenta No, de dos cincuenta Sanitas de mira, en mi labio fresquita Pera también había ¿Qué otra cosita? ¿Cuántas cositas? A ver, sería Dos cincuenta Cuatro Seis cincuenta Siete cincuenta Ocho cincuenta Nueve diez Diez once Doce dólares Doce ¿Está bien? Sí Paga, pagá Vos le das el cheque Pague, pague Fresquita Fresquita está toda esa verdura Aquí les gusta venir a comprar Mirá Que todo se ve fresquito Ahí al escoger ¿Vamos a ir a hacer una? Sí Aquí tengo una cequilla Tremenda Doce dólares ¿Qué le damos, papá? ¿Cambarones? ¿Cuánto? ¿Venga? Para quince Y cinco veinte Gracias Gracias Y ahora pones al limpo ¿Vas a ir a buscar algo ya? ¿Vas a buscar? No Vamos a ir ¿Para dónde al limpo aquí? Para arriba Para arriba Bueno Bueno, amigo Entonces les queremos explicar algo que nosotros queremos hacer Hemos comprado esa fruta porque Queremos ir a buscar a unas personas que Que la verdad no necesitan y regalarles una frutita ¿Verdad? Queremos ir a repartirles a las personas que Que andan así pues No necesitan entonces Vamos a arreglarlas ahorita Vaya, prepárenme ¿Qué dijo? No necesitan a las personas que no se vean más necesitan ¿Ah? ¿Cuántos dólares compran? Doce nos salieron ¿El plato de fresa vale cuatro dólares? ¿El plato de fresa vale cuatro dólares? Vea Vea Las manzanas y los ¿No? ¿Nances? Vamos a echar en una bolsa ¿La hubieras sacado de la bolsa? ¿Las manzanas y los nances? Ajá Vamos a ver Vaya ahí está Una bolsa Esta se va para una persona Esta va para otra Un plato de fresa y un mango va para otra persona ¿Las manzanas y los nances? 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 Va para otra persona Sí ¿Las manzanas y los nances? Sí, hay niños también Vaya hemos tomado la decisión que son cuatro personas Pero ya Ya ¿Las manzanas y los nances? Sí ¿Las manzanas y los nances? Dios, ¿Cuándo? ¿Va a regalar los nances? ¿Va a regalar los nances también? ¿Con quién? Sí ¿José Colón y el Julio Alegrito? ¿Con quién? Y Katotodán 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 Algo muy importante Ajá Mire, Wendy, ella no va a dar concurso Vilma Díganlo a la Jessy Bye Jessy Aquí tenemos un botiquín Trae venda, crema Lo compramos en la farmacia San Rey ¿Podemos mostrar los productos? ¿Ah? Se pega en la farmacia y yo voy a ver ¿Ves? Mira ¿Qué trae? Trae lentes Mira este botiquín hasta lentes Trae venda Gaza Peptobismol Tiene algodón Mascarilla 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 trae también pectobismol, alcohol Este es venda Trae venda Y esto Peptobismol Alcohol No sé qué trae es Esta es un gaza pa Sí Esta se llama gaza Agua oxigenada Esta no sé Agua oxigenada Gaza se llama ¿Y cuál es la gaza? Es un tubito El que viene aquí abajo es este ¿Cuál? El azulito este ¿Este es la gaza? ¿Esta? Mi gaza Mi gaza Mi gaza Mi gaza Por si alguien le da una mano ¿Y es para qué? La gaza es Se pone con un tirito Como cuando se da un golpe ¿No se acuerda cuando yo fui a la clínica lo del dedo que me pusieron un volado blanco? ¿Entonces eso es? A ver qué se hará A ver para 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 qué se hará Bueno y en si viene alcohol Y... Peptobismol Eh... Pastillas Pastillas Sudagric Algodón ¿Y es un negrito qué es vos? Esto es mascarilla 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 Pastillas ¿Cuántas pastillas viene aquí? Aquí vienen sueros Mira ve Suerito ve Curita Curita ¿Viene bien preparado eso? Claro ¿Qué es esto? Agua oxigenada Ah el agua oxigenada es ese bote azul El valor de? 25 dólares Aquí tenemos 25 dólares ¿Qué es esto Vilma? No sé El tirito para la... Para la migaza Para la migaza O para la venda ¿Ya estás viendo Norco? Y para la Wendy quejoro concurso ¡Bom! No explicar ahí para qué Para qué es que hemos comprado ese botiquín ¿Vilma? ¿Vilma? Alca... 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 Para la gastritis Alca... Alca... Este... Es una persona que ha mandado a comprar ese botiquín Para... No se va a mencionar nombre Elenita y Marcelinito ¿Y cómo va a comprarlo con nosotros? Nosotros nos caminan a andar una vez Y que creo que andamos Es... No... No está completo No, pero ahí darle las gracias a él Ah... ¿Quién va? En verdad Él no lo necesita Por alguna cosa Alguna enfermedad O algo le va a servirte muchísimo Así es Una vez pasada pudimos visitar a don Marcelinito ¿Verdad? Y nos encontramos a... Alcino Alcino Que estaba con un dolor de sueño Ajá Quizá tenían pero no todo lo necesario Así que con este botiquín Ya lo tienen Ajá Sabes que una vez que vamos a visitar a Marcelinito Estaba con una quemada que había dado en un dedito Ajá Y como... Para eso también el agua oxigenada La... La boladita esa Lo blanco Cualquier cosa Así que ellos ya van a tener ahí ¿Qué opinan ustedes? De todo esto ¿Qué opinan? Está bueno que... Porque... ¿Quién no cae enfermo? Sí Todo Y especialmente a las familias que están necesitadas Sí Lo único que vamos a hacer es hablar con Tinita Para que ella esté pendiente Ajá Es importante También la... La Ingrid La Ingrid Ajá Yo creo que la Ingrid Es la que puede ser la encargada Ajá Sí No sé pero me ha gustado ese botiquín a mí No está tan grande No es grande Que te va a cubrir un gran espacio Ajá También es normal Y trae bastantes cosas para mí Sí Por ejemplo aquel día que se cayó la Birma Mira allí es un botiquín O agua oxigenada Una venda Que ya no se detienen para eso fuera La Ingrid La Ingrid Y la Ingrid Y la Ingrid Y la Ingrid Y la Ingrid Los recuerdos que era... Y le quedaron cicatrices Venga 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 el niño Venga Venga Vienes de niño Vienes de niño tío Venga Venga Ay niño le hubiéramos dado algo Ve Se fue Se fue Venga 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 Cuéntale a mi tío lo que le dijo Venga Venga Así le gritó a la Birma que le vio la camisa Venga 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 Allá en el parqueo Es por lo de lo que hay en el parque De los abonos Que está lleno de carros Fui por eso eh Pero ya está Porque yo quise pasar ahí por el parque Dios mio esa fila en medio Me tocó pasar porque no No me tocó de otra Esta parte de aquí puras cosas del Salvador venden No Puras camisas del Salvador Vaya los delantares bicha Para que manden el delantar De ciquito Ese delantar voy a comprar para mi Ve Este ve Ese me queda a mi Jeje Es delantar aumenta que está Me gusta poner buenas Y aquí venía una tormenta a donde los fuéramos a meter A ver ahorita Yo les preparo No Vamos a correr para el carro De aquí que llegue ya se ha mojado todo Ya ven Pero sabe que esas sombrillas que están ahí Que las puedes enrollar Que sean chiquitas las puedes andar en barretas Ajá Bueno yo aquí ando una Señal Vaya aquí estamos descansando un ratito La gente está descansando las pizuñas De esos chiquitos adobes que ando No Deja hombre Ya anda a ver Ya no puede los adobes la yendo Si No no es que no los pueda Si los puedo Me duele las canillas Tengo tiempo no es nada de alto Ya veo Ya los adobes te dan Ya los tengo Lo tengo Ya uno No 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 entonces en unos minutos más vamos a estar continuando a hacerla así que amigos ahí estén pendientes porque se viene un bonito vídeo saludos para todos saludos